Música Mira Beatriz, quería hablar contigo Es que, Juan, no sé cómo decirte Es que he sido una cierta tecnología y fue muy maravillada Sí, bueno, es fantástico, pero no es... ¿Has visto el oso? ¿Qué me dices? ¿Tel oso? De esto precisamente quería hablarte Es que esta mañana, cuando ha llegado, sí Buenos días Buenos días, Lola ¿Y ese oso? Es Rafa Es que no tenés un que dejarlo ¿Al peluche? No es un peluche Rafa, no le hagas caso, ¿vale? No le hagas caso, no te enfades por eso Se llama Rafa y es un oso No es un peluche Ah, perdón Encantada Rafa Dice que encantado también Vale Así que yo creo que Juan está desequilibrado Y no está preparado para trabajar en esta empresa Pero, mujer Beatriz, escúchame Lo importante es esta empresa Yo puedo apañármela sola Con el tiempo busco a alguien Pero, Lola Beatriz A mí me duele Porque yo sé que él es tu amigo De verdad, créeme que a mí me duele tanto como a ti Pero esto no es La preversa es lo primero Esto no es ni una ONG Ni una escuela de desarrollo personal ¿Lola? ¿Qué? Que es que esta mañana Antes de que tú llegaras Estaba aquí Juan ¿Qué tal, Juan? Buenas, Beatriz Oye, ¿y este oso? Eh... Es que me he enterado por Facebook Es el cumpleaños de Lola Anda Sí ¿Sí? Sí Y... Bueno, vamos Quiero tener un detallito Con ella Oye, pues Va a quedar sorprendida Con ese detalle Espero que sí Espero que sí Sí, sí Nada, nada Tontería Tampoco O sea, es que no... Vale Madre mía Qué mal he quedado, ¿no? No, no pasa nada Juan es muy bromista Que por eso No sufra Bueno, yo tengo ahora una reunión Yo te dejo, ¿eh? Felicidades Gracias Una monada, ¿eh? Una monada Sí No, sí Está bonito Un momento Si hoy no es mi cumpleaños Y Juan no es mi amigo En Facebook ¿Será? ¿Qué pasa, Lola? ¿Qué tal, Juan? Nada ¿Tú bien? Muy bien Rafael, ¿ha preguntado por ti varias veces? Eso le pasa Me voy a sentarme un momento Y enseguida está preguntando por mí Tenemos dependencia... ¿Cómo dices, Rafa? Eso ha dicho de mi Lola cuando yo no estaba Mira, Juan Déjate de pego ¿Qué está pasando? Ni tú eres mi amigo en Facebook Ni es mi cumpleaños Vaya Bueno Es que me da un poco de vergüenza contártelo ¿Qué pasa? ¿Sabes quién es Patricia? Claro que sé quién es Patricia La hermana de Beatriz Ya Pues eso, ¿qué...? ¿Qué has hecho, Juan? Que me he enterado que le gustan los peluches Y he cogido a Rafael Que es un oso que yo tengo Llenito de mierda del sótano Y se lo he llevado Esta ventana Sí, adelante Eh, hola Hola, Juan Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y ese oso? Pues, Rafa Se llama... ¡Qué bonito, ¿no? ¿Y de dónde lo ha sacado? Bueno, es mi oso de toda mi vida La verdad ¡Oh, me encanta! Qué suave, qué bonito Pero huele un poco mal, ¿no? Claro, es que es un oso Ah, bueno, da igual Pero me encanta Sí, porque es muy cariñoso también Es para ti ¿Para mí? Sí Ay, me lo llevo a casa Me encanta, gracias Eh, ¿podemos cenar esta noche? Ah El... Ojo, lo siento He quedado con mi marido esta noche No Vaya Otro día, a lo mejor Ya, bueno Sí, bueno, no pasó nada Lo siento Lo siento No, no sabía que estabas casada Sí, sí Pero me ha sido un error Era un torpe No Pero no, no pasa nada De verdad no pasa nada Que, bueno, pues Es una otra pasión Será, perdona Sí, bueno He sido muy torpe He sido muy torpe, perdona ¿Y el oso? El oso que te lo regalen, mi marido No te puedo creer, Juan Ya Qué poca vergüenza tiene Ya lo sé No había otra ¿Tú sabes quién es Patricia? ¿Sabes quién es? Es la hermana de Beatriz Que ya lo sé Sí, es por eso ¿Lo sabes? Ya, pero yo no sabía que estaba casada Y me lleva gustando desde que era chico Juan, por favor Si Beatriz se entera Pues por eso Mira Te pido, Lola Que no quiere nada Beatriz Por favor Bueno ¡Cumpleaños feliz! Me debe un amor Una muy gorda Que seamos todos ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Aunque duerme lejos de ti Aunque algún cuerpo se pegue Un ratito a mí Ninguno como el tuyo Me hace a mí feliz Ni me da la vida Que tú me haces sentir Que estoy esperando Pa' cuando te encuentres a gusto Llévate a los acantilados A los montes en Pina No tengas prisa Toda está acostado En mi casita con ruedas Pa' ti y pa' mí la vida entera Que nuestra ruta Será la que hoy tú quieras No tengas prisa No tengas pa' mí Ni me haces sentir